bueno a ver que tal contra un hercules deberíamos ganar no lo sé puede que sí puede que no vale tenemos buena presión vamos a quedar ya por el equinox y el cáliz y no vamos a ir a midcamps el título de youtube de cambiar algún día sí cambia cada día y cada cuando suba enmite 2 pondrá enmite 2 día 1 nice aprovechado bien la movement speed el 2 porque se me iba con el blink y no era plan nos llamó la first se nota mucho el equinox que él no tenía el dummy aquí está mucha vida igualmente pero en lo que hay había el berserker voy a ver si me da tiempo ir a midcamps está ahí el tío que va a violar javi bicha vaya beta no ese move dile algo drope qué coño eso de que ha de cfk tío eso qué es eso es lo más beta que hay de la historia aviando a este blue no sé si me da tiempo invadirle no un forge vaya ulti de mierda a ver si le puedo baitear aquí porque por sure lo mato voy a ultrar para asegurar vamos a pillar el red ahora wind trading hombre todavía puede ganar sigue siendo un hércules lo que pasa es que a lo mejor ahora el match up no es tan bueno para hércules en duel me refiero en conquest gana si o si o siris pero duel hércules es mucho mejor el caso es que con el equinox tan early no estoy seguro no estoy seguro de que gana sabes me hace una early toxic ya que hoy tan por encima no creo que necesito otra cosa y luego me hago el serrucho y el exedengue que hice miguel que hice whiplash voy a ver si me puedo hacer el fire creo que voy a dejar que me pille solo quería cazarle el uno esa ulti ha sido muy mala porque se ha comido el vino del tirón la katana esa te cura? si claro va a ser que creo que es un error que vaya a básicos estando por detrás aunque mira lo que quita supongo que el domi tiene más peso ahora el equinox está muy roto tío es que le quito demasiado no sé si yo puedo ver cuánto le quito quita demasiado tío ese item se ha intentado girar ahí al final pero es que ni así tío no voy a invadir el blue voy a ver si le gasto el blink aquí no ha ido el tirón al blue bueno vamos a pillar la toxic vamos a hacer el red o sea vamos a hacer el blue y lo vamos a pillar el red no creo que haya ido el fire ¿no? uh voy a guardarme la ulti para su uno no me ha dejado el caray evidentemente voy a hacerme el red y voy a ir al fire ahora tiene que ser f6 eh si yo creo que si ya no puede ganar bajo ningún concepto porque solo le voy a sacar más ventaja y ahora con el exe y luego el serrucho le voy a meter demasiado 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 lo único que puedo hacer es intentar robarme el fire pero es que se va a morir después así que hay mucha diferencia la build para husa y una para conquista si claro buena ulti mira eso cabrón me ha hecho perder mucho tiempo pero bueno más o menos decía la del fire vale bien también está haciendo toxic me parece una cagada la verdad pero bueno vamos a tirar esto pichate me he dejado vivir cabrón bien la verdad que el Javi aquí ha patinado ha patinado ha patinado f6 con un beta no me esperaba esto no me puedo hacer nada no me puedo hacer nada el equinox está demasiado roto pero siri está demasiado fuerte te mete root es inmune se carga la pasiva entera tienes el el anti-healing o sea son demasiadas cosas bro opino si no le diera la pasiva entera pero claro es que eso es lo primordial ¿sabes? este día se ha subido el puto 3 a nivel ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ese blue va a ser mío el riêngo ¿qué está pasando? el ritmo se une jurídicos ralean no Casi me mata, tío Voy a quedar ya Que seguro que subo al 5 con esa wave Eh... Está el Zilux por aquí Kyo Kyo, me acabas de acordar Hoy me ha salido un... Me han mandado un mensaje en Insta Ofreciéndome una promo Una casa de apuestas o algo así Online, en casino, no sé Me he metido en su página web Y daba risa Y el mensaje era Hola Somos de UnoWing o algo así se llamaba Mi equipo me ha pasado una lista de streamers de Twitch Y nos ha parecido curioso el tuyo, ¿no? O sea, queremos contar contigo Eh... Espérate, voy a leerlo exacto, tío Porque es que me estoy... Me estoy liando un poco A ver, dice Hola, buenas noches Ahora tú, gm, peruano Por favor, no me volváis a hablar acerca de esto No sé qué me ofrezca... Ofrezcáis dinero como para... ¿Sabes? Comprarme una casa en Andorra o algo así Hostia Rarete, ¿no? Hostia, rarete Y bueno, yo qué sé Me ha parecido curioso, ¿no? Quería compartirlo En cambio, tendremos un boli personalizado Ah, me da igual, bicha A no ser que me bañen en oro literal Que me solucione la vida O que me pueda comprar una propiedad Y que sea mía ya del taco, ¿sabes? Eh... No aceptaría ¿Estás seguro de rechazarla? Hombre, a ver La verdad es que el strategy... El strategy manager No me ha convencido del todo Sinceramente No me ha convencido del todo A lo mejor si otro de su equipo Me hubiese hecho el approach Pero es que... Ese tío en concreto ¿Sabes? Por lo que sea No me ha convencido El líder no es cualquiera Es que ese es el problema, tío Si no me convence el líder ¿Quién coño me va a convencer? ¿Sabes? El becario A ver si puedo tirar un poquillo de torre La verdad es que los treces de este tío Son de estudio, ¿eh? Son malísimos Pero aún así me los como todos ¿Este tío no lleva aquí nox? Kiyo, que no lleva aquí nox Bichas, si me ha dado más pelea el Javi Kiyo, se me va a tener que gastar el Link Vaya tela, tío No hemos perdido ni un game, ¿eh? Poco se está hablando A ver, en verdad hemos perdido el primero Pero se puede considerar como Un Road to Perfect, ¿no? Porque hemos perdido el primero, pero... En primera da igual, ¿no? Me refiero Como si hubiese entrado en otra cuenta Y ya, ¿sabes? Cuando pillas promo del Raid Del Raid Picha No voy a pillar promo Vamos Si ya he hecho Cuatro promos del Raid, Miguel Ya la peña no va a tener móviles Para descargarse el juego Vamos a vaquear ya por el... Por el Demonic Lo que sí vi Lo que sí vi es una promo del Roblox Que es buenísima, tío Son cinco pavos Si la gente... La estaba haciendo el toti ayer Y... Y me metí a ver Y me habían contactado Pero ya no estaba disponible No me llegó... No me llegó a correos importantes Así que la voy a hacer En cuanto pueda Porque es dinero gratis, tío Solo tenéis que descargaros El juego con el link Y ya está No tenéis ni que jugar Ni nada Y ya me dan pasta, ¿sabes? Y son en verdad Cinco minutillos, ¿sabes? No... No os importa Son cinco minutillos, ¿sabes? ¿Quince minutos? No, no, no hay que jugar nada No hay que jugar Solo tienes que crearte la cuenta Y ya está Supongo que se estarán haciendo Un smite, ¿sabes? Inflando ahí descargas Y no sé qué Pero bueno, me te apaguen Este tío de verdad Se piensa que me va a matar Vaya tela, tío Partía rar uno, la verdad Pero bueno Aquí es donde se suma, tío Aquí es donde se suma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.